La alcaldesa en funciones de Navajas, Amalia Sabio, reveló el lunes que no considera la opción de ser candidata definitiva a la alcaldía de la localidad. Es mayor y debe dar paso a otra generación con mucha más energía, sostuvo Sabio, quien supera los 80 años. En sus declaraciones, la todavía primera DILA explicó que tiene que sentirse muy obligada para aceptar el cargo, aunque esa decisión no figura entre sus planes. Accedió a la alcaldía tras la dimisión de José Vicente Torres, que presentó su renuncia al ser cesado de militancia por el presidente del Partido Popular Provincial, Javier Moliner. En la actualidad, Sabio ejerce como alcaldesa por su condición de teniente de alcalde, aunque el candidato definitivo debe presentarse en el próximo pleno.